De los cuatro candidatos a la presidencia de México, tres se reunieron con consejeros de Bancomer. Josefina Vázquez Mota del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI y Gabriel Cuadri del partido Nueva Alianza, hablaron de sus propuestas ante banqueros de la Ciudad de México. La última en participar, pero quien ganó el aplauso de los asistentes en varias ocasiones durante su discurso, fue la candidata Josefina Vázquez Mota, quien dijo que legalizar las drogas no es el camino para serenar el país, y pidió a los banqueros cerrar filas para combatir el lavado de dinero. El segundo en participar fue el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Luego de ser cuestionado sobre si pactará con el crimen organizado de llegar a la presidencia de México, les presentó su propuesta en materia de seguridad. Me parece que el último señalamiento sobre el partido no es más que caer en el discurso, el señalamiento de los adversarios. Claramente señaló las siguientes acciones a esto. Primero, establecer el objetivo que es producir la violencia. Segundo, tomar acciones preventivas que nos permitan entender no solo las consecuencias, sino las causas de la inseguridad. Entre ellas, la falta de seguridad y empleo para nuestros sectores de la pobreza. Identificado más el fortalecimiento institucional de las áreas encargadas de la seguridad. Hoy ya tenemos la Policía Federal de representación de eventos, me he convencido y he propuesto que esta capacidad de fuerzas incrementen aún más para llegar a menos a 50% de eventos. En tanto, el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, fue cuestionado respecto a ser el representante de un partido que busca mantener su registro y el cual es operado por la maestra Elvester Gordillo, para lo cual destacó que fue el único partido que le dio la oportunidad de elegirse. Nueva Alianza es el único partido que le abrió las puertas a la ciudadanía. Si ustedes acuerdan los demás, no habré la historia. Es un partido liberal, pero es un liberal y por eso se te está callando. Y lo digo aquí abiertamente, a mí no solo me da vergüenza, ni de dar orgullo, me parece que es una gran oportunidad encabezar esta candidatura de un partido que representa a la mayoría de los maestros del México, porque los demás están ahí, están en la plaza. La reunión que concluyó por la tarde de este martes 29 de mayo se realizó en el marco del 80 aniversario de Bancomer. Berenice Balboa, El Universal.